Ni las propias familias de los protagonistas del documental, los ninos, se imaginaban cómo es el complejo mundo de los adultos con síndrome de Down. Con mucho humor y mucho drama, la chilena Maite Alberti consigue llevarnos a un mundo desconocido e íntimo, donde la realidad se ocupa de matar los prejuicios. Gracias por ver el video.